Velocidad, potencia y mucha habilidad demostraba Steven Ricardo Plaza Castillo en sus mejores momentos. Y digo demostraba porque las lesiones lo desaparecieron. La calidad que evidenció en su alto nivel con el Independiente del Valle llamó la atención del astro brasileño Ronaldo. Un chico que desde muy pequeño decidió seguir el camino del fútbol y poco a poco fue escalando hasta llegar a Europa. Estaba destinado a ser el mejor delantero ecuatoriano. Pero cuando parecía que la suerte le sonreía, la desgracia tocó su puerta. Acompáñame a conocer un poco más de su historia. Y como siempre te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para más contenido como este. Cuando tenía apenas 8 años en su natal Eloy Alfaro, cantón de la provincia de Esmeraldas. Su familia atravesaba problemas económicos y decidió probar suerte en la ciudad de Santo Domingo. Allí, con 11 años, dio sus primeros pasos en el fútbol. Tras probar suerte en un par de equipos de primera división del país sudamericano, entre ellos el propio Independiente, fue llevado por el empresario Marco Zambrano al Club Norteamérica en 2011, de donde fue transferido al Deportivo Azogues y pasó por Aucas en el 2016. Retornó al conjunto rayado en 2017, donde fue goleador nato. Plaza asegura que hizo pruebas en Liga de Quito, pero los entrenadores de esa época no le pusieron toda la atención. Tras las negativas de los albos, buscó oportunidad en Guayaquil. Jugar como delantero central no estaba en los planes de Steven Plaza. El atacante esmeraldeño soñaba desempeñarse como extremo derecho al estilo de Antonio Valencia. Sus regates y velocidad habían llamado la atención de los entrenadores de las formativas del equipo rayado, y por eso se quedó allí. El pechón león, que en ese entonces era entrenador del filial, fue el encargado de ubicarlo en la posición de delantero. Vio en plaza el 9 que necesitaba la reserva y la sub-18. No me gustaba ser delantero, me acomplejaba en los entrenamientos porque no me salían las cosas. No entendía cómo jugar en esa posición, todo era nuevo para mí. Steven también participó en la Copa Libertadores Sub-20 de 2018, donde llegó a ser subcampeón además de ser el goleador de dicho torneo con 7 tantos. Con esta revelación, llegó a ser considerado como una promesa del Ecuador, y fue llevado a entrenar al primer equipo de Independiente del Valle. Debuta en un partido contra Universidad Católica luego de su gran actuación en Copa Libertadores. Además, desde ese entonces, ya era considerado en el primer equipo incluso con la llegada de Ismael Rescalvo, donde pudo marcar un gran gol contra Emelec. Su equipo ganó 3-1. Todos comentaban que Steven Plaza iba a llegar lejos. Es así que llamó la atención de Ronaldo, presidente del Real Valladolid, que viajó a Ecuador para firmarlo. El equipo zangolquileño llegó a un preacuerdo con Ronaldo, para que el jugador cumpla con dar el salto a Europa por casi 3 millones. Un contrato de 4 años y el 65% de los derechos deportivos del jugador, que esa temporada marcó 7 goles en el campeonato nacional. No es una casualidad que mi primer fichaje sea un delantero. Es que me encantan estos jugadores, porque creo que son los que más alegría dan a la gente con sus goles. La capacidad para ello, le daremos toda la ayuda que necesita para que triunfe con nosotros también. Es un proyecto en el que seguramente muchas de las cosas que tienes aquí lo voy a hacer en Valladolid, y con mi nuevo proyecto, y las cosas buenas tienen que ser copiadas, y está el presidente de Valladolid, pues tiene todo mi respeto porque está haciendo un trabajo espectacular. Plaza cumplió un sueño al encontrarse con el campeón del mundo Brasil en 1994 y 2002. Fue algo emocionante. Es mi ídolo, y creo que es el mejor delantero de la historia de fútbol. Debutó con 19 años en el Camp Nou en la temporada 2018-2019 en la jornada 24, y para la 26 se lesionó en el campo del Espanyol tras una dura entrada de Rosales. Ahí empezó un espiral de lesiones que no le permitió jugar más con el primer equipo pucelano. La campaña siguiente jugó 10 partidos con el Promesas, sin demasiada continuidad, anotando tan solo un gol y sin dejar atrás sus problemas de salud. El equipo decidió entonces cederlo durante dos años a Turquía, en el Trapzon Sport, país donde apenas llega a jugar perseguido por sus lesiones. En el primer mercado de invierno se rompe el acuerdo de cesión y el Real Valladolid, junto al representante del futbolista, deciden que vaya a jugar en el año 2021 a Ecuador, a Independiente del Valle, equipo del que salió para que se recupere. El infierno de lesiones, sin embargo, no se acababa, y fue sometido a diferentes pruebas para conocer el origen de sus problemas físicos, que fueron descubiertos. Durante muchos meses, el delantero trabajó con fisios, al margen del equipo o con el segundo equipo, hasta que en los últimos meses se incorporó al primer plantel, donde jugó en los últimos encuentros de manera testimonial, para ayudar a su equipo a proclamarse campeón por primera vez en su historia. No fue el mismo, no tuvo los mismos minutos, ni marcó los golazos que antes marcaba. Aún así, logró levantar la primera corona del Independiente del Valle. Ahora, con la intención de que se revalorice, recupere su nivel y demuestre que la apuesta por él tenía sentido, el futbolista decidió jugar en Independiente del Valle seis meses más, dado que su contrato termina en 2023, con la esperanza de haber dejado atrás sus problemas físicos. De valer dos millones de euros a doscientos mil en estos momentos. Esta fue la historia de Steven Plaza. Sin duda, un chico que soñaba con ser futbolista profesional y brillar en Europa. Llegó a cumplir sus sueños, pero a medias. Las lesiones terminaron con él, pero no lo han acabado mentalmente porque sigue luchando para regresar al mejor nivel. Al mejor nivel, que llamó la atención de Ronaldo Nazario, uno de los mejores delanteros del fútbol mundial. ¿Será que Steven Plaza se levanta de esta? Es difícil cuando es una cuestión física, y solo el tiempo lo dirá. Esperemos que sí, por el bien del fútbol ecuatoriano, porque teníamos al futuro 9, al que podría haber sido ahora el referente en la delantera. A recuperarte Steven Plaza y a demostrar de qué estás hecho. ¿Qué te ha parecido esta historia? Recuerda suscribirte y activar la campanita para más, dejar tu idea. Y además, me gustaría saber cuándo conociste a Steven Plaza. ¿Qué gol o jugada recuerdas de él? Gracias por estar aquí. Recuerda seguirme también en mis redes sociales que estoy activo, y subiendo más videos. Gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Bye.